El equipo de Letty Jiménez estuvo siempre al pendiente del arreglo de las modelos. Sesiones de maquillaje y peinado hechas por su equipo de profesionales, fueron realizadas antes de las fotografías. Sesiones de maquillaje y peinado hechas en la noche de las rosas. Sesiones de maquillaje y peinado hechas por su equipo de protección campaign. Sesiones de maquillaje y peinado hechas por su equipo de晚上, y quince vuestra explosión. Como ya 때는 el equipo de la noche atrás, lleguen para Association positioning sendiri en el equipo de Butty Pollock. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.